3 2 3 4 6 1 2 2 2 2 2 3 3 ¡Sí! Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Querés volarlo? ¿Lo digo? ¿Lo digo? ¿Qué? 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 ¿Vas a bajar? Sí. ¡Cállate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cállate! ¡Nos de los frenes hay que pasar! ¡Sí! ¡No explota nada! ¡No explota nada! ¡Está bueno que los radios no tienen ningún interés! ¿Cómo es que apareció a mí? Pero por ahí... ¡Viste? ¡No! ¡Gracias!